¡Hola a todos los radioescuchas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Bruno y les voy a presentar a todos mis amigos locutores. Ana Paula, Mateo, Camila, Mía, Ámbar, Natalia Hassel, América, Victoria, Leonora, Valentina, Natalia, Alan, Alison, Fer. Recuerda que estás escuchando Conecta Kids. ¡La canción de Conchita! En este programa hablaremos acerca del primero y dos de noviembre. ¿Qué es el Día de Todos los Santos? ¿Pero por qué celebrar la fiesta de todos los santos? En este día la Iglesia celebra una fiesta solemne por todos aquellos y fundos que habían superado el purgatorio. Se han sacrificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso es el Día de Todos los Santos. El primero de noviembre la Iglesia tiene en su liturgia una celebración particular, una solemnidad del máximo rango que recuerda a los hombres y mujeres, discípulos de Cristo, que se esforzaron por vivir los valores del Evangelio y ahora gozan de la presencia del Creador. Para comprender bien el significado cristiano de las fiestas que vivimos en torno a nuestros difuntos, es necesario entender que la Iglesia Católica se divide en tres dimensiones. Iglesia Triunfante es la Iglesia glorificada, conformada por todos aquellos que fallecieron y gozan ya de la presencia del Señor, es decir, que vivieron intensamente el amor a Dios y sus hermanos, que fueron modelo de la vida por haberse apegado a los valores del Evangelio. Iglesia Purgante está integrada por los fieles difuntos, por personas que mueren en amistad con Dios, pero que aún tienen faltas que expiar. Una vez purificados de toda mancha, son admitidas en la gloria. Iglesia Militante está conformada por todos los fieles cristianos que aún nos encontramos con vida y luchamos por alcanzar la salvación. ¿Puedo recordar a través de un altar de muertos? ¿Qué puedo hacer por mis difuntos una gran obra de misericordia? Orar a Dios Trino por la salvación de estos, hacer una confesión y participar en la Santa Misa, para ganar por ellos la indulgencia plenaria, etc. El Día de los Fieles Difuntos es conmemorado por la Iglesia Católica, cada 2 de noviembre, un día después de la solemnidad de todos los santos, a fin de recordar que hay personas bautizadas que aún están en el Purgatorio, hermanos nuestros en el bautismo, que siguen unidos a Cristo, por el Espíritu Santo, y que por lo tanto no dejen de ser hijos de Dios. Es muy interesante saber esta información, en donde el 1 de noviembre se recuerda a todos los santos y el 2 a los fieles difuntos. Escuchemos esta canción y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con una canción llamada de los difuntos que bailaron nuestros compañeros de danza en Día de Muertos, Llegamos al momento más divertido del programa, en donde escucharemos calaveritas, literarias, dirigidas a nuestros maestros y personal del colegio. Miss José con su tiza. La muerte llegó a la clase, Miss José la vio en su pase de lista. Aquí nadie se me va, dijo firme y sin pensar. La Catrina se rió traviesa, hoy tú das la última pieza. El director andaba ocupado, revisando el asignado. La huesuda lo encontró y con un pase lo llamó. ¡Miguelito! ¡Vámonos ya! Que en mi clase falta el director principal. Miss Lucio organizaba estrategias y planes. Siempre mandaba. La muerte la observó desde el rincón. Hoy te llevas la gran lección. Con su libreta bajo el brazo, la directora no perdió el paso. Ni tú calaca me sacarás. Aún falta mucho por ajustar. Pero la huesuda no dio opción. Y a Miss Lucy se llevó con todo y su planeación. ¡Miserica y su paciencia! A la miserica la muerte llegó, pero entre sus alumnos se perdió. Aquí nadie sale, es un caos, dijo la maestra con pasos pesados. La caloca se rió sin compasión. A ti te llevo en esta ocasión. Maestro Salvador de Música Salvador cantaba con emoción. Las notas llevaban al salón. La muerte aplaudía contenta. Ven conmigo, es tu última cuenta. Así el maestro partió en un canto que nunca terminó. Y se va a plovar de ser y la nada. La calaca la lloró de pasada. Pero la muerte habla sin temor. Pues ven conmigo, es tu hora, sí señor. Y entre ideas se la llevó al mundo que ella filosofó. Juegos y canciones. Miss Lely enseñaba lecciones. Pero la huesuda llegó a jugar. Vente ya, te quiero llevar. La maestra sonrió sin miedo. Y fue con ella al cementerio. Las amigas y la huesuda. En la oficina todas reían. Con bromas y cafés se entretenían. La muerte llegó sin avisar. Y a todos se empezó a observar. Adriana, Pat y Sandy, qué gran unión. Pero conmigo no hay negociación. Una a una las fue llamando. Y entre risas se fueron marchando. Al panteón irémos en equipo. Dijo la calaca con un guiño. Y entre papeles y carcajadas, al otro mundo las fue llevando. Para la señora Patty, Lore y Eli. Con escobas y trapeadores en la mano, las personas de limpieza trabajaban temprano. La muerte llegó a barrer también. Hoy les toca limpiar el Edén. Con esfuerzo y dedicación, nos traban el suelo con gran precisión. Pero la calaca no se hizo esperar. Al panteón las vengo a llevar. Dejen todo limpio. No hay opción. Que en el más allá es otra misión. Y con risas y en paz marcharon. Al limpiar donde los difuntos descansaron. Miss Michelle, entre risas y crayones, las maestras daban lecciones. La muerte llegó con su sombrero. Hoy maestra se acaba el recreo. Pero la maestra con dulzura le dijo, espera un poquito, criatura. Y al final, con sonrisas y sin dudar, al panteón se fueron a jugar. Por el salón pasó la flaca. Y a Miss Judit vio muy exacto. Enseñó a los niños de segundo con paciencia y amor profundo. Judit, ya es hora de partir. Deja el aula, ven a dormir. Pero la maestra con calma y dulzura respondió a una gran huesada. Miss y Betty la muerte hijita. Miss y Betty la muerte hijita. Teclado en mano la maestra tecleaba. Entre códigos y redes enseñaba. La muerte la miró fascinada. Hoy te desconecto, estás apagada. Con clips y pantalla siguió sin parar. Calaca, aún tengo mucho que enseñar. Pero la huesuda con un UCB dijo, te llevo, no hay nada que temer. Y así la maestra sin procesar al panteón fue a actualizar. Y así la maestra sin procesar al panteón fue a actualizar. Ahora darás clases en mi red, donde nunca se apaga el internet. La muerte vino a contar a Miss Norma. Quería llevar, pero al ver tantas reflexiones decidió mejor sumar lecciones. La Catarina a la puerta llegó. Con libros la sorprendió. Al maestro Davis. Espera tantito, dejo sin temor. Primero acabo este dictado, por favor. Miss Andrea, la huesuda llegó al colegio. Un día, en psicología, encontró alegría. Miss Andrea, con mucha empatía, a cada niño su apoyo ofreció. Miss Gaby se extestaba, con sus alumnos a enseñar. Cuando la muerte apareció, y a la Miss saludó. Ven conmigo. Ya es tu turno. Deja el aula y alza el vuelo nocturno. Pero Gaby, con voz decidida, le dijo, aún no termino mi vida. Miss Patty Malagón. La huesuda, lista y veloz. A Miss Patty Malagón encontró. En su clase de valores estaba. Con alumnos que todo le preguntaban. Ven conmigo, maestra querida, que hoy te toca dejar la vida. En la cancha, apareció la huesuda, buscando a Miriam con gran premura. La vio correr, saltar y brincar, pero la catrina no pudo alcanzar. Karina, con silbato en mano, daba instrucciones al más lejano. La muerte asombrada no la pudo atrapar, pues ambas maestras no paraban de trotar. Miss Sally, en clase de inglés estaba, cuando la huesuda por ahí pasaba. Ven conmigo, dijo la calaca, pero a Miss Sally siguió con su charla. La maestra Ligia, un día enseñaba en inglés a todos en Catá, pero la catrina con gran insistencia, la llevó al panteón con elocuencia. Gracias por escuchar Conecta Kids. Espero que les haya gustado muy. Me despido y soy Bruno. Y mis compañeros locutores son... Ari, Ana Paula, Mateo, Camila, Mía, Leonora, Natalia Hacel, Nati, Nati Rosa, América, Alison, Fernanda. Conecta Kids y la radio de Conchita.